Muy buenos días, feliz martes para toda la gente que nos sintoniza. Yo me encuentro lista con toda la información meteorológica, detalle. Y bueno, es que una mañana agradable en el que la temperatura reporta los 26 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey. Tenemos el viento totalmente en calma y también la humedad alta al 87%. En este día, bueno, se espera el 30% contra la posibilidad de precipitación y se destacan condiciones de cielo medio nublado. Hay que ver las diferentes temperaturas aquí en el área metropolitana de Monterrey. Tenemos ya valores a esta hora desde 24 grados centígrados para San Pedro, Santiago, reportando 25 para Santa Catarina, García, Caderey, Tahuárez, 26 para Guadalupe, San Nicolás, Monterrey y 27 grados centígrados para Escobedo y para Apodaca. En el recurso de esta jornada, bueno, tendremos esta mañana muy agradable y la posibilidad de precipitación únicamente lluvia aislada. Este pronóstico por la tarde, 32, es la temperatura como máxima y por la noche retrocederá en cuanto a los 27 grados centígrados. Para los próximos días continúa esta posibilidad, alta probabilidad de chubasco ocasional, principalmente, bueno, para hoy, para el día miércoles, irá en aumento al 60%, 22,33 la máxima. Jueves, condiciones de cielo medio nublado, el pronóstico en un 40% 21,31, pero para el día viernes y sábado se estima que sea cielo completamente cerrado, acompañado de actividad eléctrica. Tendremos evidente nubosidad y temperaturas como mínimas de 21 a 20, máximas hasta los 29, un ligero descenso en cuanto a la temperatura. Y es que, bueno, tenemos un canal de baja presión, lo que permite este flujo de humedad, sobre todo que es parte de ambos litorales, como podemos ver en pantalla, y en otras partes de México es donde la lluvia sí es generalizada. Más adelante ya lo veremos a detalle para que esté muy pendiente, así es que, bueno, hasta aquí tenemos la información. Continuamos con más con José Luis García, al otro lado del estudio.